Alison Loss regresa a las telenovelas Alison Loss regresa a las telenovelas, pero no se emocionen tanto No es como ustedes hubieran querido o como un servidor hubiera querido Recordemos que ella se retiró hace tiempo para casarse, para hacer una vida familiar, por la religión, bla 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 Y entonces, pues sí es en regresar, pero sí regresará a la televisión y a la pantalla A través de la repetición de El Diablo con los Guapos Así se anunció a través de las cuentas oficiales de Eugenio Singer y de algunos otros actores La telenovela regresa y estará transmitiéndose en el canal de telenovelas Tanto de Latinoamérica como de México, El Diablo con los Guapos La verdad es que es una muy buena telenovela, es la telenovela que llevó a la estrellata Alison Loss Una chica muy carismática que tenía todo para ser una estrella de las telenovelas Pero bueno, se fue por otro camino, decidió enfocarse en su vida personal Respetable es, pero uno como fanático de las telenovelas por supuesto que la extraña Pero bueno, regresa, al menos regresa con la repetición de la telenovela que la llevó a la fama ¿Tú qué opinas? ¿Extrañas a Alison Loss? ¿Crees lo mismo que yo que se hubiera convertido en una superestrella después de que hizo también El Nombre del Amor? Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales Como Alejandro Zoñiga o Alejandro Z Radio en Facebook, Instagram y Twitter ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias!